Mire, en El Salvador no solamente hay personas altruistas que se preocupan por la alimentación de otras personas, también hay muchos interesados en el bienestar de miles de animales de la calle. Son mascotas que fueron abandonadas y que también están sufriendo los efectos de esta epidemia. Samuel Arias nos dice qué están haciendo con ellos. La jornada comienza desde muy temprano. La misión de hoy es repartir 11 sacos de alimentos que han sido obtenidos por la Organización Refugios Unidos de El Salvador por medio de una emotiva campaña en redes sociales denominada Pancitas Llenas, para alimentar a los animalitos. Dios tiene un propósito en esta epidemia, para que como seres humanos nos solidaricemos con los animales y con nuestro prójimo. La primera parada es el hogar felino, donde hay cerca de 85 gatitos hambrientos. En esta época de cuarentena el alimento ha comenzado a escasear. Es complicado conseguir alimento o donaciones para ellos. Ahora, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de repartir alimento. Luego llegó el turno de los más desafortunados. Un grupo de perros de la calle que son alimentados por conductores, que hoy en el encierro, brillan por su ausencia. Como atendidos a que todos los carros que pasen les tiran un pancito, pan francés, comen mucho. Pero hoy que la gente no pasa, están como muriendo de hambre. Y es que de esa forma, dicha organización ayuda a cerca de 40 albergues y a otras iniciativas personales de protección de los animales de todo el país. Como el albergue Huellitas de Esperanza, que recibió una dotación de comida para sus cerca de 35 inquietos inquilinos. Personas que nos apoyan con su donación, pues no lo están haciendo llegar, ¿verdad? Entonces es más difícil y pues queremos agradecer a refugios de Estados Unidos. ¿Y qué decir del refugio de don Iván en Usulután, donde se llevó ayuda para más de 100 de estas mascotas que fueron abandonadas y rescatadas? Uno se pone, por decir así, en las patitas de ellos, ¿verdad? Y siente el hambre que no puede pedirla o el dolor. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Gracias a ellos por esta labor.